Buenos días, me presento. Mi nombre es Carlos Valdi González. Obviamente, antes que todo, dar las gracias por esta invitación, saludando a las autoridades del colegio, la escuela, también de la fundación, yo en este momento soy, como indicaron, jefe de una ingeniería en la sede Viña del Mar de la Universidad Férico Santa María. Por lo mismo, entiendo las necesidades, tal como indicó la rectora, de estar siempre atento a cualquier incendio que aparece por ahí y estar tratando de dar respuesta de inmediato. Escuchando lo que decía la rectora y también el encargado de la fundación, la Universidad Férico Santa María también nace de un fundador más o menos hace 85 años, tal como la escuela. También don Federico Santa María desarrolla su riqueza gracias a que mantiene, de alguna manera, el monopolio del azúcar. Se hace muy fuerte y, después de un tiempo, indica que toda su riqueza quiere entregarla a la ciudad de Valparaíso y fortalecer la escuela de arte de oficio. Pero ahí comete un error porque, en primer lugar, él desarrolla una línea de ingenierías. Después de un tiempo, él se da cuenta que el país, la región, necesita específicamente la línea de artes de oficio, de escuelas de oficio, de carreras técnicas. Y ahí se hace, de alguna manera, un cambio y se empieza a generar esta Universidad Técnica Federico Santa María. Mi título, ingeniero civil mecánico, yo soy de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en gestión de activos y mantenimiento de la Federico Santa María. Cuando hice el cambio de una institución estatal a una institución privada, con responsabilidad y rol público, se ve, sin lugar a duda, una gran diferencia. Es más, la Universidad de Santa María, al nacer de este fundador, de alguna manera, creo que les pasa a ustedes mismos el estar al servicio de una escuela que tiene sus valores, que, por ejemplo, da un trabajo, da un día a día diferente de trabajar en algo que nace, por ejemplo, del Estado y aparece en el medio. Por ende, hace 10 años ya decidí dar inicio en mi proceso de formación profesional desarrollando la docencia. De ahí pasé a ser jefe de carrera de mecánica industrial, porque yo entré a la universidad como profesor de técnico universitario de mecánica industrial, donde recibimos muchos alumnos, ya, tanto de la escuela Valparaíso como acá de Quillota. Y más o menos hace unos seis años atrás, mis colegas me dieron el favor de ser el director del departamento de mecánica, en donde levantamos carreras como el técnico en mantenimiento industrial, minería, y se abrió el espectro de las diferentes carreras que hoy en día tenemos en nuestro departamento. El día de hoy pretendo hacer en esta hora y media que tengo, de alguna manera tener claro de alguna forma el ciclo que deberíamos desarrollar para generar un proceso, un procedimiento de una gestión de mantenimiento. Cada uno de los puntos que vamos a ir tratando nos da para sacar muchos más temas, pero debido al tiempo vamos a ir... Normalmente, como parto mi presentación para mi alumno, sobre todo de mantenimiento, siempre les pregunto, ¿qué creen ustedes que piensan las demás de mantenimiento?, ¿ya? Y siempre se nos viene a la cabeza cosas como esta, ¿ya? Que cuando las cosas están mal, están los mantenedores que no están haciendo su trabajo, que los mantenedores sólo están para apagar incendios. Yo siempre le digo a mi alumno, el trabajo de mantenedor es muy triste, porque cuando las cosas están bien, nadie se acuerda de los mantenedores. Pero cuando las cosas están mal, les digo a mi alumno, se acuerdan de usted y hasta de su familia, muchas veces le digo de esa forma anecdótica a mi alumno. ¿Por qué? Porque hay un mal concepto, sobre todo en Chile, que poco a poco ha ido cambiando, que el mantenimiento lo tienen considerado como un mal necesario, ¿ya? Por ende, hay una serie de definiciones de hace 50 años de mantenimiento, ¿ya? En donde se ha ido mejorando esta definición, acá está la definición no de la RAE, ¿ya? Sino que de la ISO 55.000, que nace como una reformulación de todas las buenas prácticas que hay a nivel internacional, ¿ya? Esta ISO 55.000, hoy en día usted la puede buscar, esta nace en el 2014. Muchas empresas están comenzando este proceso de certificarse en la ISO 55.000. A EGENER, por ejemplo, hace unos ocho meses, termina su auditoría para certificarse en la ISO 55.000. Y empresas de generación eléctrica, distribución, también lo están desarrollando. A mis alumnos, a mis alumnos, siempre les comento que en el día a día, los trabajadores, cuando escuchan un pequeño sonido, un ruido extraño en un motor, en un equipo, una vibración extraña, ello al primer día les llama la atención. Pero, pasando los días, pasando la semana, ya dicen, ah, ese sonido es normal de este equipo. Y, de alguna manera, no se dan cuenta que ese equipo está dando un aviso, está dando una señal, que hay que considerarla, ¿por qué? Porque está bajando su eficiencia, ¿ya? Por ejemplo, en vez de estar generando 200 toneladas al día, está generando 180 toneladas al día. Eso, Yurán, nos indicaba que es un derroche crónico, un derroche silencioso, son fallas silenciosas que nos empezamos a acostumbrar a ellas, ¿ya? Y, solamente, hoy en día, muchas empresas se preocupan de esta, de las pérdidas ruidosas, de una fractura de un rodamiento, de una fractura de un eje, en donde el equipo se detiene por completo, obviamente hay que ir a apagar ese incendio. ¿Por qué? Porque si no lo apago, obviamente voy a tener esa pérdida, ese equipo detenido. Pero hay muchas fallitas pequeñas, ¿ya? Que el equipo sigue en funcionamiento, pero, lamentablemente, no a su 100% de eficiencia, ¿ya? Por ende, eh... Ah, es por acá. Por ende, Yurán, Yurán es un personaje que, de alguna manera, no sé si han escuchado el diagrama de Pareto, el gráfico de Pareto, ¿ya? Pareto, en algún momento, genera un estudio de las riquezas que había en Esmilán, y se da cuenta que el 80% de las riquezas las tenía el 20% de las familias de Milán. Ese concepto, Yurán le llama la atención y se da cuenta que exactamente es muy parecido a lo que pasa en un equipo. E indica que el 80% de las fallas lo llevan el 20% de los componentes que están en ese equipo. Entonces, él dice, preocupémonos de ese 20%, ¿por qué? Si nos preocupamos de ese 20%, nuestra actividad, además nuestro bolsillo, se va a ver mayor beneficiado, ¿por qué? Porque vamos a atacar específicamente el equipo más crítico, el componente más crítico. Por ende, Yurán empieza a trabajar en tres líneas, ¿ya? En lo que es la planificación, establecer metas de calidad, identificar nuestros clientes, y asociando siempre los clientes externos, pero como los clientes internos, que es sumamente importante. Determinar las necesidades del cliente, desarrollar características del producto, desarrollo de proceso, automatización, etc. Establecer controles, indicadores, los KPI, estos indicadores claves del negocio, sumamente importante tenerlos claritos. Con el fin de que una vez que nosotros tengamos la capacidad de planificar, poder ir controlando esta planificación. Yo no saco nada con desarrollar, les digo siempre a mis alumnos, programas, actividades, procedimientos muy bonitos, muy desarrollados, pero después lo llevo a terreno y probablemente no se pueden desarrollar todo eso o salen muy costosos, ¿ya? Por ende, la planificación tiene que ser una planificación aterrizada, ¿ya? Además, tiene que contemplar temas de seguridad, medio ambiente, tal como nos indicaron anteriormente la misma rectora. Luego, luego de que nosotros tengamos planificado todas estas actividades, tenemos que llevar un control. Es importante ir evaluando el rendimiento. ¿Cómo puedo evaluar el rendimiento? La única manera de poder evaluar un rendimiento es teniendo indicadores. Sin indicadores yo no puedo gestionar. Sin indicadores yo voy a estar caminando a ciegas, ¿ya? Por ende, necesito KPI. Cuando nosotros implementamos la planificación y el control, lo que estamos desarrollando son procesos de mejora, de mejora continua. Llámese CAICEN, la 5S, TPM. Entonces, de alguna manera, el control tiene que ir de la mano con la planificación. Ir comparando el rendimiento con las metas de calidad. Y finalmente, esta planificación y el control nos va a llevar a procesos de mejora continuos, ¿ya? Demostrar las necesidades de mejora, establecer la infraestructura, identificar el proyecto de mejora. Importantísimo ir identificando qué es lo que queremos mejorar, cómo lo vamos a mejorar. Establecer equipos de trabajo y lo más adecuado es proporcionar los recursos para poder ir desarrollando estos procesos de mejora. Ejemplo de aquello, empresas que han tratado de implementar el TPM en sus procesos, fácilmente se demoran 5 años. Porque es todo un proceso largo y, por ende, muchas empresas al segundo o tercer año deciden no seguir. ¿Por qué? Porque piensan que no van a lograr el objetivo y terminan desmotivando a sus propios trabajadores. Bueno, ¿por qué este libro? Este libro es muy interesante, se llama Mate a sus vacas sagradas. No implica un desarrollo de una lucha etaria, que pasa muchas veces en la empresa, sino que está enfocado a ejemplos, a realidades a nivel internacional, en donde el típico, no, si esto se hace de esta manera porque siempre se ha hecho así. Este libro nos indica a que hay que ir matando esas vacas sagradas, esos paradigmas. Esos paradigmas, por ejemplo, lo que les comenté anteriormente, ese equipo siempre suenó así. Ese equipo siempre tuvo esa pequeña vibración. La crisis que hemos estado comentando viene de, esto significa o se lee de alguna manera esta simbología china, Wei Qi, la primera símbolo chino, que Wei habla de peligro, Qi habla de oportunidades. Realmente cuando uno escucha, no, si la palabra crisis es oportunidad, es peligro, de aquí viene. Esta es la simbología china, que implica que los chinos siempre cuando ven una crisis, no ven solamente el peligro, siempre ven oportunidades. De alguna manera, hablando con un ex alumno, cuando llegué acá a la escuela, les comentaba la crisis que hoy en día tenemos, no sé, en nuestra aula, en la Santa María, porque están en paro. ¿Por qué? Porque se está haciendo un cambio, ya, de estas carreras técnicas de la Santa María que duraban 2,5 años, ahora pasara 2 años. Pero a partir de que nos dicen a nosotros hay que pasar las carreras 2 años, nosotros hemos ido trabajando para qué? Para que exista una articulación. Por ejemplo, la articulación hacia adelante, donde el técnico puede obtener después su ingeniería, pero también hacia atrás, en donde recibir a los alumnos de enseñanza media y decir, oye, pero si tú estuviste torneando desde tercero, cuarto o medio, ¿cómo te voy a llevar a un taller para seguir torneando? Nosotros estamos en ese proceso. Nosotros hemos ido mejorando, por ejemplo, los programas de asignatura. Los programas de asignatura nosotros teníamos antiguamente objetivos, contenido. Luego se mejoraron y tuvieron resultados de aprendizaje, contenido. Ahora nosotros estamos proponiendo las competencias de egreso, RDA, los resultados de aprendizaje. Agregar además un criterio de evaluación. Yo estuve revisando el desarrollo que se hicieron, por ejemplo, para mecánica industrial del Minedup. Todos los programas de asignatura son totalmente complejos. Tienen también resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, lo que tiene que hacer el alumno en el mismo taller. Y de igual manera, puse atención a varios ejercicios o varios criterios de evaluación en donde indicaban que el alumno tenía que desmontar un motor, hacer el desarme. Pero creo que ahí faltaban quizás algunas herramientas para que el alumno pueda hacer este diagnóstico de falla, por ejemplo. La idea de hoy día es también enfocarme en eso. Además, como les comenté, este programa de asignatura, ya que estamos en este proceso de oportunidades por esta crisis, es desarrollar estos criterios de evaluación para que cuando vengan los muchachos del colegio, nosotros, digamos, vamos a tener un instrumento en donde usted va a ver si cumple con este criterio de desempeño o criterio de evaluación, ¿por qué? Porque existe también el trabajador, el trabajador que lleva 15, 10 años en terreno, ¿por qué llevarlo a las aulas y que tenga que pasar por dos años como técnico para sacar su título? Si este viejito ya lleva tanto tiempo en la industria que estar explicándoles, por ejemplo, que es la calidad de un perno, estos viejitos que llevan 10 años tocan el perno y se dan cuenta de inmediato cuál es la calidad, cuál es la nomenclatura. Entonces también se está trabajando en ese proceso para que las carreras técnicas sean abiertas a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta crisis, y aquí el ejemplo que les demuestro, acá, por ejemplo, un accidente en una plataforma petrolera por la falta de mantenimiento, específicamente por la falta de procedimiento, de no llevar un estándar, acá un accidente en una empresa en India de pesticida, que a partir de eso se conmemora el 3 de diciembre, el Día Internacional de No Uso de Plagicida a nivel mundial, hubieron más de 20.000 muertes en India por este accidente, lo mismo. Lamentablemente cuando una empresa se empieza a ver con problemas económicos, los primeros desvinculados, siempre les digo yo a mis alumnos, lamentablemente son los mantenedores, ¿por qué? Porque operación tiene que continuar, pero ese era un mal concepto, es un paradigma, es una vaca sagrada que hay que ir matando. Acá, por ejemplo, voy a ver si se puede... No, acá tenía un videíto, este es el incendio de esa pala mecánica, ¿por qué? Porque no se hacen los mantenimientos o el seguimiento del ciclo de vida de los componentes. Acá, una manguera hidráulica, no se hizo el cambio según pauta, y una máquina de más de 10 millones de dólares, de lo que se puede recuperar ahí, más o menos son pequeños componentes, pero la pérdida por no desarrollar un buen plan de mantenimiento o un buen procedimiento de mantenimiento, o lo que habíamos hablado anteriormente, el control. Si nosotros no desarrollamos un buen control de lo que nosotros mismos planificamos, vamos a tener estos peligros, vamos a entrar en una crisis, pero lo bueno es que tenemos oportunidades. Oportunidad en chino no se escribe solamente con ese símbolo, son dos símbolos que... chiquián, ¿ya? Pero esta palabrita aparece como la parte de crisis. Entonces, para el desarrollo de un buen plan de mantenimiento, un desarrollo de una buena gestión de mantenimiento, hay que seguir algunos pasos sencillos, ¿ya? Por ejemplo, la recopilación de la información técnica, manuales, planos, información que me indique el fabricante. Luego, tengo que seleccionar mis sistemas, mis componentes más críticos. Recordemos que la empresa no tiene dinero a destajo, por ende, el poco dinero que nos van a pasar como presupuesto, tengo que saber dónde utilizarlo. Por ende, es importante la selección de estos activos críticos. Siempre siguiendo seguridad, normativa, instructivo, recomendaciones de los vendors, de los expertos. Ir buscando, por ejemplo, si tengo colegas en, por ejemplo, en otros colegios, llamarlos, decirles, oye, ¿qué están haciendo ustedes para mejorar cierto punto? Y esto es lo bueno de estas redes, ¿ya? Porque se puede compartir eso. Gestionar el riesgo. Acá, muchas veces, uno ve riesgo y lo lleva inmediatamente a prevención de riesgo. Acá se habla de riesgo, de la incertidumbre, de que lograr los objetivos estratégicos de una organización. Eso es el riesgo, ¿ya? Desde el punto de vista de estas normas que le comenté, de esta ISO 55.000, ¿ya? El riesgo apunta hacia allá. También hay una ISO, que es la ISO 31.001, que es específicamente asociada al riesgo. La pueden bajar, la pueden leer, ¿ya? Y apunta claramente que el riesgo es la incertidumbre de cumplir objetivos estratégicos de una organización. Por ende, cualquier elemento que me pueda llevar a la incertidumbre de lograr mi objetivo, tengo que analizarlo. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿ya? Un problema con una comunidad ledaña, ¿ya? Si mi empresa contamina mucho, contamina las napas subterráneas, contamina un lago, yo voy a tener a la comunidad ledaña en menos de dos horas, ¿ya? Protestando afuera de la empresa. Luego, esa protesta va a empezar a subir, van a detener el acceso de camiones, de personal, y obviamente esa empresa va a estar detenida una, dos, tres semanas, ¿ya? Por este conflicto, y eso es pérdida, ¿ya? Recuerde, desde el punto de vista de la empresa, va a ser pérdida para su bolsillo. ¿Por qué? Porque no va a poder producir. Entonces, ese riesgo se tiene que ir amortiguando, ir eliminándolo, ¿ya? Y finalmente, hay que generar planes actuales de mantenimiento. Para eso, vamos a tener estrategias de mantenimiento, ¿ya? Estrategias de mantenimiento asociadas a lo preventivo, ¿ya? Prevenir la falla, no esperar que falle. Por ejemplo, vamos a tener mantenimiento basado en la condición. ¿Qué condición? Una temperatura, una vibración, ¿ya? Un color extraño, un ruido extraño. Por lo mismo, para estar a cargo de eso, vamos a ir desarrollando inspecciones visuales, vamos a desarrollar monitoreo en línea, vamos a hacer análisis de vibraciones, ultrasonido. Hay mucha tecnología que, a partir de los años 80, los japoneses empezaron a generar mucha tecnología, instrumentación, ¿ya? Para hacer todo este proceso de mantenimiento preventivo, que en la industria también se le llama el predictivo, lo sintomático, ¿ya? El análisis de aceite. También vamos a tener, asociado a lo preventivo, mantenimiento planificado, ¿ya? Por ejemplo, una rutina de lubricación. Las pautas me van a indicar cada tantas horas, tengo que lubricar tantos kilómetros. Lo mismo cuando usted tiene un automóvil, ah, me viene la mantención de los 10.000, me viene la mantención de los 20.000, ahí yo que tengo, partiendo, cambio de aceite, cambio de filtro, etc. También, rutinas de limpieza son sumamente importantes, ¿ya? Y es cosa también de lo que ustedes están desarrollando y lo que uno ve en sus talleres. Siempre los equipos limpios, ¿ya? Ese tema de limpieza siempre se asocia, por ejemplo, a las 5S, ¿ya? Es vital que el alumno se vaya con ese concepto desde la escuela, de que, no sé, 5 minutos antes de que termine la clase, darle el tiempo para que él deje la máquina impeque y explicarle el por qué, ¿ya? Cambios de pieza, pero también tenemos que preocuparnos de los correctivos, los planes de emergencia, si ocurre un accidente, ocurre una falla, yo no voy a poder asegurar 100% que yo voy a siempre a prevenir una falla, ¿ya? Van a existir fallas, sí o sí, pero tenemos que estar atentos y, por ende, preparados para esa falla. Cuando ocurre una falla, no ir con las manos en los bolsillos y pensar, a ver, ¿qué habrá pasado? No, nosotros vamos a tener procedimientos de diagnóstico para empezar a decir, ya, anda a ver si hay una alarma en tal punto. Buscamos, no, no hay ninguna, ya, sigamos viendo. Ve cómo quedó el manómetro, no, está la presión tanto, listo, ya sé cuál es la falla. Entonces, son árboles de fallos que a mí me van a ayudar para detectar y diagnosticar rápidamente. Muchas fallas, el tiempo de reparación de una falla, el mayor porcentaje de ese tiempo es solamente el diagnóstico. Diagnosticar qué habrá sido. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano siempre va a que si hubo una falla, uno piensa que el equipo más complejo, el motor falló, la batería falló, y finalmente es un simple fusible, un cablecito, una manguera. Por ende, es bueno poseer árboles de fallos que nos ayuden a diagnosticar fácilmente. Entonces, en el mantenimiento correctivo vamos a tener mantenimiento planificado, pero no programado. Yo puedo planificar una actividad de mantenimiento correctivo y la idea es saber si ya un día va a fallar ese parlante. ¿Cómo voy a actuar si es que falla? Para todo esto, vamos a ir generando un plan de mantenimiento y ese plan de mantenimiento los vamos a dejar en un software, en un ERP. Antiguamente las ISO, la ISO 9000, decía que uno tenía que tener documentación física, documento, dossier, etc. Pero hoy en día se han hecho las actualizaciones y apuntando también a la ISO 14000 de medio ambiente, ya nos dice que que esté de manera digital, usted ya va a cumplir en una auditoría. Por todo el gasto, obviamente, asociado a tantas hojas que andan siempre dando vueltas, que muchas personas llegan y firman, pero sin haber leído los AST. Por ende, para una organización, para una organización, no solamente se tiene que preocupar de un buen plan, no solamente se tiene que preocupar de generar buenos procedimientos, es un ciclo de gestión. Es un ciclo de gestión que comienza desde el objetivo estratégico, y ahí hay diferentes herramientas, hay una herramienta que se llama el Balan Scorecard, que ayuda a alinear la misión, la visión, los objetivos estratégicos con el terreno, con cada una de las áreas que participan dentro de una organización. Está la jerarquización de lo activo físico, que ahí nos vamos a detener también, y vamos a ver algunos ejemplos. El análisis causa raíz. Ustedes con su alumno, cuando van a, por ejemplo, a desarmar un equipo para encontrar, para hacer un diagnóstico, es bueno tener alguna forma diferentes metodologías, diferentes técnicas para desarrollar el análisis causa raíz. El típico y el más antiguo, un Ichicagua, por ejemplo, pero está el 5 por qué, están los árboles de fallo, hay uno bien actual que se llama Proact, que lo utiliza, por ejemplo, en AAP, alguna empresa en Quintero. Luego de eso, vamos a diseñar planes de mantenimiento. Existen diversas metodologías de mantenimiento. Se habla siempre, ¿no?, del RCM, hay que utilizar el RCM porque el más actual va a depender la empresa, va a depender las políticas. Un RCM es una buena metodología, pero no siempre es la mejor para la empresa porque tengo que también saber cuál es mi recurso humano, ¿ya? Porque los que hacen los planes, los que hacen los planes son los trabajadores. La idea de un plan de mantenimiento es ir a buscar los conocimientos que tiene ese viejito que lleva 15 años, que sabe el equipo práctica de mente, de memoria, él sabe un pequeño ruido y ya sabe, no, la correa, va a fallar la correa. No es necesario ni hacer análisis de vibración porque ese viejito ya tiene todo consolidado por su experiencia. Esa es la idea muchas veces le digo a mis alumnos que tienen que recopilar en sus planes de mantenimiento. Luego, la programación de mantenimiento, dando énfasis que yo quisiera desear hacer una actividad de mantenimiento, por ejemplo, a un equipo robusto, a un chancador principal, a un camión de alto tonelaje, a una pala mecánica. me gustaría hacerle las actividades de mantenimiento cada dos días. Genial, si hiciera eso, probablemente el equipo no va a fallar nunca, pero los costos asociados a detener el equipo cada dos días me va a llevar que va a ser ilógico porque voy a tener mucha pérdida económica. Por ende, hay que buscar un equilibrio y ahí se trabaja con unas curvitas para buscar el óptimo. Tal como había dicho Yurán, planificamos y luego hay que desarrollar el control. Acá está una evaluación y control de estas actividades de mantenimiento. Ir analizando la etapa del ciclo de vida de nuestro equipo. Si está, por ejemplo, recién en rodaje, en vida útil o está en desgaste o hay que hacer un overhaul o hay que darlo de baja. Y el análisis del ciclo de vida comienza desde el diseño cuando nosotros estamos pensando oye, hay que comprar este equipo. ¿Cómo va a ser el equipo? Desarrollemos nuestro diseño, veamos qué hay en el mercado. Muchas empresas se confunden ahí y eligen una marca económica pero al final del año, al final del ciclo de vida se da cuenta que gastó más en capacitación, gastó más en repuesto. No por decir ningún origen de un equipo pero tenemos claro que productos chinos tenemos productos chinos muy buenos, muy buenos, de muy buena calidad pero también nos vamos a encontrar con cositas que van a durar tres meses y van a estar en falla. Esa falla nos va a llevar a aumentar los gastos de mantenimiento, gastos de operación, etc. Y eso hay que controlar. Uno se queda normalmente con la punta del iceberg solamente y la punta del iceberg lo único que vemos es el costo del producto pero no vemos lo que hay debajo. Y tal como indicó Yuran el proceso de mejora continua, la implementación de un proceso de mejora continua, eso ya es más complejo porque eso va a aplicar una filosofía de que los trabajadores tengan una filosofía de mejora continua, llegar temprano por ejemplo, ser puntual, etc. Una descripción rápida del objetivo de la primera fase que es la definición de los objetivos estratégicos, ¿cuál va a ser la misión? Alinear las operaciones y los recursos de la organización con la estrategia corporativa. ¿Qué es lo que quiere la empresa este año? Y ahí ellos ya visualizaron problemas medioambientales, problemas de seguridad, problemas asociados a la producción, por ende existe esta herramienta el Balan Scorecard que cumple con comunicar en forma coherente las estrategias corporativas con las demás áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque si las grandes estrategias corporativas solamente quedan acá arriba y no bajan de buena manera, el trabajador no va a saber por qué está aumentando la producción, por qué están implementando un TPM, por qué se está trabajando tanto con el mantenimiento, la gestión de mantenimiento, esta herramienta, el Balan Scorecard trata de llevar la misión, la visión, la política y la estrategia de la organización, lo mismo que una escuela también tiene misión, visión, valores, aquí no incluí valores, pero sí muchas empresas agregan sus valores, política y la estrategia. Esto tiene que llegar a las diferentes áreas y ahí va a estar el Balan Scorecard. ¿Qué desarrolla el Balan Scorecard? Logra desarrollar objetivos estratégicos y los objetivos tienen que ser medibles. Yo puedo desarrollar objetivos muy bonitos, muy generales, pero si no los llevo a un indicador, cada objetivo tiene que ser medible. Por ende, cada objetivo tiene que tener un KPI, cada objetivo tiene que tener una meta, por ende, tienen que ser metas medibles, consensuadas, a corto, a largo plazo. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a estos cuatro grandes actores, por ejemplo, acá tenemos a los accionistas, a los dueños del negocio, a los dueños de la organización, a los clientes, los clientes, nosotros también tenemos que bajar nuestra visión política, estrategia y nuestros objetivos estratégicos, tienen que bajar a los clientes, tienen que también preocuparse de los procesos, por ejemplo, un ejemplo de ello es automatizar un proceso dentro de su empresa, pero las metas no puedo decir que voy a automatizar esta empresa en un año, sino que tengo que hacerlo paso a paso, ir dándome metas paulatinas, por ejemplo, vamos a aumentar los equipos, los activos en automatización en un 30%, en dos años, luego en dos años más vamos a generar el otro 40%, y en seis años más el resto, porque si pensamos que en un año vamos a desarrollar todo y no se logra, insisto, va a haber una desmotivación de sus trabajadores y las capacidades apunta a aquello, a los trabajadores, hoy en día las empresas están preocupando mucho del factor humano, hoy en día sin lugar a dudas lo que hizo Chile en algún momento de generar estos perfiles de competencias laborales que usted lo puede encontrar en Chile Valora, yo siempre le digo a mis alumnos que revisen los perfiles de Chile Valora, en los perfiles de Chile Valora, por ejemplo, para el sector metalmecánico, minero, uno dice, a ver, me quiero ver si me puedo certificar, uno busca ahí certificarme en mantenimiento de equipos móviles, dice qué institución puede usted desarrollar esa certificación de competencia, hace la prueba, hace su medición, te van a evaluar tantos conocimientos, actitudes, aptitudes, para que después usted, su nombre, salga en la página de Chile Valora y por ende cualquier empresa a futuro que desea hacer algún contrato de personal va a ver si tú tienes la certificación o no. Por ende, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener por cada uno de esta área mediante este Balanced Scorecard? Vamos a generar mayores utilidades a los accionistas, por ende, ahí va a haber una herramienta en donde el Balanced Scorecard va a desarrollar esa tarea, ese enlace, vamos a aumentar la satisfacción de los clientes, vamos a generar procesos y nuestros activos van a ser más eficientes y finalmente vamos a tener empleados motivados y capacitados. La preocupación de la capacitación de nuestros trabajadores es vital para que todo esto pueda ir creciendo. Es más, acá un ejemplo de ello, acá están las capacidades, en la base de esta pirámide. Acá están las capacidades, acá están los procesos, acá están los clientes y finalmente repercuten que todo eso va a apuntar a los accionistas, a un valor duradero, por ejemplo, de la empresa, de la organización. Existen diferentes softwares que ayudan a que estas ideas, estas ideas las podamos describir y llevar a algo más sólido. Por ejemplo, acá yo tengo el mismo Balanced Scorecard, acá apunta las capacidades, por ende, el Balanced Scorecard me va a decir a mí, usted tiene que generar una meta. Por ejemplo, asegurar los niveles adecuados de entrenamiento de formación para cumplir la misión y estrategia del mantenimiento. ¿Cuáles van a ser mis KPIs? Voy a generar niveles de entrenamiento por cada nivel de mantenimiento. ¿Cuáles son las metas que voy a tener? Voy a, por ejemplo, acá yo puedo poner un numerito, voy a desarrollar este año cinco trabajadores que los voy a certificar en competencias laborales. Para el próximo año van a ser diez. Por ende, tengo que siempre, para cualquier objetivo estratégico, tengo que tener una unidad de medida que le vamos a llamar KPIs. Acá van a estar nuestros KPIs y tengo que generar metas. Y atención con esto, siempre tenemos que saber dónde estamos el día de hoy. Por ejemplo, acá él me dice que este objetivo estratégico que es mejorar la eficacia de los costos de mantenimiento, el KPI que va a analizar eso me dice que va a ser los costos de mantenimiento por una unidad producida. por ende, voy a analizar cuál es el costo por ejemplo que a mí me sale hacer un helado. Cien pesos. Cien pesos a mí me sale hacer un helado, ahora lo voy a vender a ciento cincuenta para que quede utilidad, pero cien pesos es mi costo de hacer helado. Y analizo ahí de esos cien pesos que me sale hacer ese helado, cuánto gasto en mantenimiento. Vamos a decir, hicimos los cálculos, veinticinco pesos. Entonces la misión de este objetivo estratégico que para el dos mil veintidós esos veinticinco pesos se lleven a veinte pesos. Para eso, sí o sí, yo tengo que hacer una inversión previa. Yo no puedo decirle a mis trabajadores oye, hay que lograr este objetivo. No, le tengo que dar recursos. Les tengo que dar algo muy importante que son los planes de acción. Necesitamos planes de acción para ir desarrollando cada uno de estos objetivos estratégicos. Ahora, es importante que cuando nosotros estemos en esta etapa veamos los niveles de organización asociados a la gestión. Por ende, voy a tener probablemente un gerente general en una empresa, voy a tener gerentes de mantenimiento, voy a tener supervisores y voy a tener a mis trabajadores. ¿Dónde está lo estratégico acá? Lo estratégico es la planeación orientada a los logros del objetivo de la organización estableciendo los planes de acción de una empresa. Ahí está la gerencia de mantenimiento. Ellos van a estar desarrollando esta parte, ¿por qué? porque el Balan Skorkar le va a dar la misión a ello de ir generando estos planes de acción asociados a lo que vimos anteriormente, asociados a esta línea, a bajar los costos de mantenimiento. Pero para eso hay que ir desarrollando planes de acción. siempre teniendo claro los recursos, las políticas, la misión, la visión de la empresa. Lo táctico, aquí en lo táctico ya está la supervisión, el supervisor que va a estar atento ahí a que este plan de acción se lleve a cabo. Lo táctico, planeación de productos y servicios específicos que ofrece la organización con tiempos, plazos determinados, comprende áreas de trabajo por las cuales está conformada la empresa. Acá es como desarrollo de lo estratégico al operativo y hago esa conexión. Ahora, en lo operativo es hacer las tareas, el desarrollo de la actividad, asignación de las tareas puntuales que debe realizar cada trabajador o colaborador. Una empresa externa por ejemplo que me viene a ver las bombas. Eso ya va a ser en lo operativo. Los encargados siguen procedimientos y acatan reglas definidas con precisión. Entonces, acá está el terreno. Aquí está el terreno. Aquí está la supervisión y aquí está la gerencia que me indica esta planificación. La definición de una estrategia de mantenimiento de activos establece actividad orientada a la prevención o eliminación de las causas que originan modos de fallo. Y ahora vamos a detenerlo en los modos de fallo que se habla mucho desde que se inicia el RCM apunta que los modos de fallo es una causa origen de una falla. Hay que tener mucho cuidado con no equivocarse entre un modo de fallo y un efecto de ese modo de fallo. Por ejemplo, si hay una alta vibración en un equipo ese es un síntoma ese es un efecto de un modo de fallo probablemente el modo de fallo puede ser una picadura en la pista interna de un rodamiento. La mantención debe asegurar la eliminación de los puntos críticos de cada activo teniendo presente siempre costo el desempeño y el riesgo asociado también a la seguridad y al medio ambiente. El departamento de mantención es el responsable de la planificación y programar las actividades saber cuándo hacerla saber que por ejemplo una parada de planta que algún programador piensa hacerla en semana 18 de septiembre o en navidad se está matando esa parada de planta. nuestros trabajadores están pensando más en por qué no estoy con mi familia en navidad y tú lo estás dejando ahí desarrollando una actividad clave que es una parada de planta o un overhaul saber cuándo desarrollarlo ver temas climáticos ver temas ambientales hay que tener esa capacidad para saber programar no es tan trivial no es tan trivial lo mismo hacer actividades imagínense un turno de estos viejitos 7x7 hacer una actividad compleja el primer día que llegan o el último día que se está terminando el turno el viejito está pensando más en llegar luego a su casa que estar haciendo una tarea ya más compleja así que hay que tener ese cuidado una cadena de valor del mantenimiento vamos a pasar como les comenté los modos de fallo los modos de fallo entonces van a ser las causas orígenes que me pueden provocar una falla por ejemplo una fractura de un eje un rodamiento atascado eso tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro modo de fallo con el fin de poder identificar una tarea de mantenimiento a cada modo de fallo cada modo de fallo existente nosotros tenemos que estar pensando entonces en una actividad de mantenimiento actividad desde cambio desde una inspección de una limpieza siempre apoyando una planificación y una programación en la planificación nos vamos a hacer la pregunta qué hacer y cómo hacerlo eso tiene que quedar entonces clarito en nuestra planificación qué es lo que voy a hacer cómo lo vamos a hacer los recursos asociados etcétera los procedimientos cuándo y quién va a hacer esta actividad de mantenimiento y esto de alguna manera nos va a llevar a nuestros planes de mantenimiento y que si lo trabajamos con un software de administración de mantenimiento nosotros vamos a tener una apertura de una orden de trabajo de una OT entonces su trabajador se va a ir con una orden de trabajo un documento en donde le va a indicar usted lo que tiene que hacer ¿ya? una vez que ejecute la tarea con los recursos indicados en la planificación nosotros le vamos a indicar que esta actividad de mantenimiento requiere llevar una llave de torque un tester etcétera por ende él va a solicitar esos recursos va a desarrollar su tarea luego va a hacer un reporte de lo que hizo en la tarea ¿para qué? para un proceso de mejora continua no es la idea de que él haga la tarea y se vaya él tiene que dejar funcionando el equipo y dejar inmediatamente un checklist de que el equipo quedó en buen funcionamiento yo acá este viejito no puede llegar a hacer la tarea de mantenimiento y devolverse a su taller ¿por qué? porque a lo mejor la tarea le quedó mal entonces hay que hacer un trabajo ¿ya? un trabajo asociado a una puesta en marcha ¿ya? y una un documento de calidad en donde indique si cumplimos con esto el equipo quedó impec todo eso va a estar dentro del desarrollo de la orden de trabajo aquí su trabajador va a tener desde ya una orden de trabajo una OT el conjunto de todo esto va a ser el cierre de la orden de trabajo en donde se va a subir a un software ¿ya? en donde en el mismo software se va a generar este reporte ¿ya? se va a analizar esta actividad probablemente aquí en el reporte el trabajador va a indicar mira la planificación indicaba que se tenía que sacar esta tapa pero hoy en día esa tapa no existe ah ya generemos una mejora una sería devolver la tapa analizar si es necesario que tenga la tapa ahí o desillanamente borrar esa parte del procedimiento y no incluir la parte de la tapa un ejemplo bien básico ¿para qué? para poder generar nuevas estrategias de mantenimiento quizás nos damos cuenta que este mantenimiento preventivo que nos entregó la orden de trabajo era más para un mantenimiento predictivo habría que tener la necesidad de generar un nuevo instrumento de medición etcétera la jerarquización de los activos físicos que en nuestra fase 2 contempla siempre para elegir un equipo crítico ¿ya? para elegir un equipo crítico no solamente pensemos en el equipo crítico que es el que más falla para nada un componente un equipo puede fallar mucho pero no tiene ningún impacto ninguna consecuencia en el proceso ¿ya? igual hay que ver bien porque por ejemplo podemos decir un foco de un camión ¿ya? falla mucho y no tiene una gran consecuencia depende hay faenas mineras que si el camión tiene un foco no va a entrar en funcionamiento ¿ya? por ende tengo que ver los temas asociados al impacto en la operación al impacto en el medio ambiente a la seguridad del personal a la frecuencia de falla ¿ya? a los costos operacionales el mismo valor del propio equipo ¿ya? entonces para eso acá hay un ejemplo un proceso productivo bien tedioso desde un chancador primario a los chancadores secundarios terciarios los tambores de aglomerado luego pasan estas canchas de acopio en estas canchas de acopio se obtiene mediante los ácidos obtenemos el ácido que finalmente va a ser ¿ya? acá en nuestras colmenas en nuestras colmenas de los electrowinning en donde saco los cátodos de cobre ¿ya? este proceso en estas pilas de lexiviación ¿ya? vamos a generar el ácido ¿ya? ese ácido va a bajar y va a llevar todas las moléculas las moléculas asociadas al cobre luego le vamos a generar una agitación a este PLS ¿ya? este PLS este líquido este ácido que sale de esta pila de lexiviación ahí está esta rotopala porque estas pilas son dinámicas yo lleno acá una pila de lexiviación pero después de un tiempo esta pila de lexiviación ya es material inerte por ende la saco ¿ya? y por mientras en esta fila genero otra pila de lexiviación y así voy trabajando después viene la rotopala me saca todo el estéril vuelvo a cargar otra línea y así se maneja este proceso el material el material estéril ¿ya? después de un tiempo de la lexiviación esta rotopala la lleva mediante cierta transportadora y se va a un botadero por acá tengo bombas tengo agitadores si se da cuenta tengo muchas bombas ¿ya? yo es más si tengo una línea ¿ya? donde va mi ácido y está conectado con una pura bomba yo puedo decir oye ¿por qué no instalamos dos bombas una en paralelo? porque si falla esta va a estar inmediatamente la otra bomba vamos a hacer el cálculo económico para ver si es rentable o no ¿por qué? porque alguien me podría decir profesor mejor acá en este chancador primario redundémoslo dejemos un chancador primario en stand by pero el costo de tener un chancador primario en stand by es gigante entonces para eso se maneja un stockpile para ir guardando material por ejemplo cuando tenga que hacer un mantenimiento de este equipo o cuando falle este equipo luego de todo este proceso llegamos a estas colmenas en donde mediante electricidad diferenciamos los ánodos con los cátodos y vamos obteniendo los cátodos de cobre que son transportados por ese camioncito que aparece ahí ¿ya? todo esto son miles de equipos ¿ya? nosotros podemos hacer carteras de activos van a estar en una cartera todas las bombas todos los intercambiadores de calores en otra cartera van a estar los agitadores podríamos analizar y decir ya ¿cuál va a ser nuestro equipo que tenemos que generar ¿ya? nuestros planes de mantenimiento actualizados ¿ya? recuerde bien van a haber equipos críticos una infinidad ¿ya? un cierto numerito un numerito mágico que vamos a tener ciertos equipos críticos pero no significa que los equipos que no sean críticos yo me despreocupe de ellos ¿ya? por ejemplo un compresor por acá me puede quedar como un equipo no crítico no significa que nosotros no le vamos a hacer nada lo que indica acá se indica que a este componente que no quedó como crítico vamos a desarrollar el mantenimiento que me dice el fabricante el proveedor pero a los equipos que quedaron como crítico se les va a dar un auge asociado en que vamos a generar nuevas metodologías de mantenimiento vamos a generar filosofía de mejora continua ¿ya? entonces para por ejemplo en este listado que es bien pequeñito obviamente se ve ¿ya? pero en este listado y obviamente más hacia abajo están toda la cantidad de activos ¿ya? que tengo en mi empresa y por ende necesito tener alguna metodología para generar este análisis de criticidad es importante darnos cuenta que dependiendo la empresa dependiendo las políticas de la empresa yo voy a ponderar voy a ponderar por ejemplo el impacto en la seguridad ambiente y higiene o puedo ponderar más el costo de mantenimiento o puedo ponderar más el impacto operacional por ende esto yo lo tengo que llevar a partir de las políticas de la misión la visión que tiene una empresa y le voy a dar más porcentaje a uno frente a otro por ejemplo una empresa me puede decir oye el año pasado tuvimos serios problemas con la comunidad porque se contaminó acá Quintero hay un problema con las diferentes familias con la comunidad con las juntas de vecinos ponderemos este año en un 50% el impacto en la seguridad entonces vamos a ir analizando cada uno de nuestro activo y le voy a dar un mayor porcentaje de que si ese activo afecta al medio ambiente o afecta a la comunidad le vamos a dar un numerito más alto esto va a ir variando totalmente año a año las políticas las tienen que ir la gerencia las va a ir revisando sistemáticamente por ende un año puede ser que le dé más impacto al medio ambiente otro año le dé más impacto y ponderación a la seguridad de los trabajadores si usted revisa por ejemplo la misión que tenía CODELCO y la visión que tenía CODELCO hace un tiempo atrás era que de aquí al 2020 iban a tener cero muertes de los trabajadores pero al darse esa meta tan fuerte tan grande si no lo logran va a haber una desmotivación de sus trabajadores lamentablemente no lo logró hizo la misión la visión puso ese indicador y pasaron los seis meses y hubo una muerte entonces ¿qué queda para los demás trabajadores? oye la misión ¿dónde quedó? ¿cómo? si ellos se habían comprometido desmotivación entonces una vez que nosotros tengamos nuestro equipo seleccionado nuestro equipo crítico empezamos a desarrollar estas nuevas metodologías ya se los comenté en la fase 3 vamos a analizar algunos puntos débiles de estos equipos que tenían el mayor impacto los que quedaron allá arriba los que quedaron acá esos rojos yo les voy a dar prioridad ¿por qué? porque se me está afectando el medio ambiente probablemente si falla ¿por qué? porque si falla me está afectando la seguridad de mis trabajadores entonces el plan de mantenimiento que me entregó el fabricante se preocupaba poco del medio ambiente y recuerde que el fabricante le entregó a usted un manual y le entregó procedimientos de mantenimiento pero él hizo esos procedimientos a ese equipo en un lugar adecuado con buenas condiciones climáticas ahora su equipo lo tiene a 4000 metros sobre el nivel del mar a temperaturas de menos 20 grados en la noche y llega hasta los 30 grados tiene turnos que son de 7 por 7 operadores que no han tenido toda la capacitación de los 10 operadores 2 usted los mandó a Alemania a hacer un curso de capacitación y estuvo con simuladores pero lo otro entonces usted sabe que ese equipo va a fallar y va a fallar ¿por qué? porque las fallas tienen que existir tienen que existir es más siempre les digo a mis alumnos gracias a que existan las fallas gracias a Dios tienen ustedes trabajo entonces esas fallitas van a aparecer van a aparecer es casi imposible que nosotros podamos controlar al 100% ahora dependiendo de este modo de fallo que recuerde el modo de fallo es la causa de origen que provoca una falla si nosotros conocemos una falla ocurrió la falla nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de esa falla porque esa falla ocurrió por primera vez esa falla al ocurrir por primera vez nosotros tenemos tenemos que hacer un análisis causa raíz de esa falla analizar qué habrá pasado cómo se dio esa falla por lo mismo a las fallas que ya ocurrieron y que vamos a generar un análisis causa raíz vamos a generar una actividad correctiva estimado nosotros sí o sí tenemos que dar respuesta a la falla tenemos que reparar la falla pero una empresa que tiene una buena organización y una buena gestión no solamente va a reparar la falla sino que va a dar respuesta para que esa falla no ocurra más ¿por qué? porque va a hacer un análisis causa raíz y va a buscar el motivo de por qué ocurrió esa falla a lo mejor el motivo fue porque la herramienta que tienen sus trabajadores son la adecuada bueno se va a trabajar en un cambio de esa herramienta de su instrumento y por otro lado tenemos el análisis de modo de fallo su efecto y criticidad asociado a las fallas potenciales a esa falla que usted sabe que se va a dar en algún momento ¿por qué? porque usted averiguó en otra empresa que esa falla ya se dio porque usted tiene claro los conocimientos y tiene la experiencia de que sabe que ese parlante en algún momento se va a caer por ende como yo sé que se va a caer voy a hacer diversos análisis para imposibilitar de que ese parlante en algún momento se vaya a caer entonces como estas fallas potenciales las posibles fallas que se puedan dar análisis causa raíz es una metodología para identificar las causas raíces que originan los fallos siempre cuando hablamos de análisis causa raíz aparece este famoso arbolito en donde acá voy a tener mi problema mi evento mi falla y acá abajo voy a ir buscando las raíces que me originaron este problema acá tal como les comenté saqué un extracto de lo que sale en el Minedud para las carreras de mecánica industrial que habla de que se tiene que hacer un diagnóstico del estado de funcionamiento de un sistema en donde se indica que tiene que hacer un despiece pero ahora usted agregue en esta constante mejora continua agregue por ejemplo algunas técnicas de análisis causa raíz un Ichicago un 5 por qué un árbol de fallos por ejemplo donde vamos a aplicar un análisis causa raíz donde sería factible sería factible en las fallas repetitivas en los equipos más críticos en los procesos críticos en errores humanos ahora existe una realidad hace unos 40 años hace 40 años cuando se generaba un análisis causa raíz lamentablemente se llegaba hasta la causa raíz humana y que llevaba esto que la empresa terminaban desvinculando cuando se detectaba quien había sido el culpable eso que hizo que los otros trabajadores no quisieran participar de estos procesos de análisis porque oye si están buscando culpables era una cacería de brujas más que un análisis una filosofía de mejora era buscar culpables entonces para eso se hizo un cambio se agregó una siguiente línea la que está acá les voy a explicar de inmediato nosotros tenemos nuestra falla de rodamiento ese va a ser entonces nuestra falla luego tenemos que ver qué pudo haber originado esa falla es el modo de fallo que estamos hablando pudo haber sido por erosión por corrosión por fatiga por sobrecarga entonces aquí yo tengo mis modos de fallo ahora que tengo mis modos de fallo voy a empezar a ver mi análisis causa raíz la primera causa raíz va a ser una causa física luego una causa humana antiguamente como les dije llegábamos hasta acá hasta la causa humana ahora llegamos a una causa latente entonces la causa física es lo que yo puedo ver puedo no sé ver sentir tocar es lo que se va a generar con los sentidos una alta vibración puede ser de que yo pase por al lado de un equipo y voy a ver que mi equipo está con una alta vibración o también puedo hacer uso de un instrumento pero eso son las causas físicas luego esta alta vibración se puede dar porque no se balanceó bien el equipo porque no se alineó bien el equipo y ahora tengan claro nosotros estamos haciendo este seguimiento en esta línea pero porque el día de hoy la falla que se generó con el rodamiento se va por acá pero puede ser que en tres semanas más cuando vuelva a fallar el rodamiento pero ahora en otro equipo yo vuelva a hacer esto pero a lo mejor no me tengo por qué ir por acá a lo mejor ese día va a ser la corrosión la culpable de esa falla pero lo bueno es establecer este racimo de opciones de falla ¿por qué? porque me va a ayudar a diagnosticar rápidamente una falla y aparte de diagnosticar vamos a entrar a las causas raíces latentes las causas raíces latentes son las causas que tienen que ver con la organización que está dejando de hacer la organización por ejemplo para este desalineamiento nos va a indicar que la empresa no tiene procedimiento que el entrenamiento de los trabajadores ha sido inadecuado que las herramientas son inadecuadas por ende ahí empiezan los procesos de mejora continua de la organización ahora una empresa que haya trabajado en esto y lo haya consolidado pero sigue habiendo un problema nosotros ahí tenemos que saltar a esta parte y ver qué está pasando con ese trabajador decirle oye nosotros te hemos enviado a capacitar te hemos enviado a perfeccionamientos te hemos entregado a los instructivos pero sigue desalineando o sigue desarrollando el trabajo mal de alineamiento o de balanceo ahí la empresa manda recursos humanos ver que si tiene un problema más de motivación de problema en la casa o lisillanamente muchos trabajadores desarrollan trabajos mal porque ya cumplieron sus 11 años en la industria en la empresa y quieren ser despedidos y ahí empieza una negociación y por ende el análisis empieza desde aquí hacia arriba en ese proceso de mejora ahora esto cambió la forma de hacer el análisis causa-raíz es generar este brainstorming en donde todos los trabajadores participan en donde todos los trabajadores desarrollan ideas ya hoy me queda poquito ya acá tenemos por ejemplo un ichikawa en donde en esta parte tengo el problema el efecto ya a partir de eso voy generando las causas las subcausas hay una metodología que se llama la metodología de la C y M que me dice que nos preocupemos de los métodos y vamos buscando la subcausa asociada a los métodos busquemos la mano de obra y la subcausa asociada a la mano de obra a los materiales al medio ambiente a las mediciones a las máquinas son estrategias entonces son herramientas que tenemos para ir analizando los puntos débiles están también los cinco por qué los cinco por qué en donde unos ocurre un evento ocurre una falla nos preguntamos al menos cinco veces de manera sistematizada por qué ocurrió esto por qué ocurrió esto y eso nos va a llevar a encontrar el modo de fallo la causa raíz física la causa raíz humana hasta la causa raíz latente ejemplo de ello una detención en una cinta transportadora por qué falló la cinta transportadora por qué se detuvo por qué hubo una falla en una polea por qué ocurrió esa falla de la polea por un problema de ajuste del rodamiento por qué no está este ajuste de rodamiento por una deficiencia en el montaje si yo llegara hasta aquí probablemente descubriríamos al culpable Pedrito Pedrito fue el culpable otra vez hizo este trabajo mal ya lleva cinco así que lo vamos a estar pensando en desvincular no nosotros tenemos que ir más allá falta chequeo de ajuste de elementos nuevos y eso ya empieza a haber una responsabilidad de la organización más que del trabajador y finalmente hay una carencia de certificación o protocolos de ajuste entonces ahora ya no es culpa específicamente de Pedrito sino que de la organización la organización tiene que trabajar en generar estos protocolos de ajuste estos documentos de calidad para qué ir bajando estas detenciones de la cinta transportadora ahí se puede ver más o menos la falla asociada a esto también como les comenté podríamos estar analizando las fallas potenciales las posibles fallas entonces nosotros tenemos que tener claro que hay muchos equipos que son equipos más pequeños un motor una bomba pero también puedo analizar un camión de alto tonelaje una pala mecánica un chancador un arnero y ahí tengo que ver si voy a hacer el análisis asociado al activo o a componentes del activo por ejemplo si yo voy a trabajar en un camión de alto tonelaje mejor me voy a componentes críticos porque son tantos componentes que tiene ese equipo que pensar en hacer un plan actualizado de mantenimiento a todos los componentes me va a llevar mucho tiempo entonces ¿qué nos dice el análisis de modo de fallo? me dice que tenemos que ir buscando la función principal de cada activo ¿por qué es tan importante saber la función principal? porque si por ejemplo yo tengo la función principal de una bomba que es transportar fluido desde el pozo hasta la copa de agua tengo que transportar bombear este fluido desde el estanque del pozo a la copa de agua yo le voy a dar un estándar le voy a decir que tiene que ser de por ejemplo 100 litros por hora ese va a ser mi estándar y por ende yo siempre tengo que controlar esa función principal ¿por qué? porque pueden existir fallos funcionales que me indiquen la incapacidad total de bombear agua pero también pueden haber fallas pueden haber fallas asociadas a fallas parciales esto sin lugar a duda fue una de las primeras imágenes que presenté al inicio de la presentación de Yurán que decía que iban a haber fallas silenciosas pero también fallas catastróficas esta falla silenciosas significa que la bomba está funcionando pero no me genera los 100 litros por hora sino que me genera 80 por ende la empresa está perdiendo 20 litros por hora eso multipliquémoslo por las 24 horas multipliquémoslo por los 365 días del año y veamos también cuánto es el valor de un litro de agua transportado y ahí yo digo mira esta es la pérdida que yo tengo al final del año tanto los fallos totales como los fallos funcionales parciales cada uno va a tener asignado modo de fallo asociado a esto por ende en este caso estos van a ser fallos potenciales con el fin de buscar actividades preventivas a cada uno de ellos como les comenté existen diferentes herramientas herramientas gráficas por ejemplo para determinar para determinar malos actores por ejemplo acá yo tengo mi camión de alto tonelaje y nos damos cuenta que el gabinete eléctrico los motores de tracción me conllevan la mayor cantidad de falla frente al alternador ¿qué deberíamos hacer ahí? preocuparnos entonces de nuevos procedimientos de mantenimiento de estos que están acá y ahí donde Pareto nos decía que el 80% el 80% que estamos aquí más menos de todas las fallas la llevan la conllevan más menos el 20% de los componentes de ese equipo ahora ¿es bueno o es malo Pareto? yo creo que a Pareto le faltaba algo más porque acá se preocupa solamente ¿ya? de una dimensión que es el número de fallos para eso también tenemos el diagrama Jack Knight y Jack Knight viene del nombre de esta herramienta que usaban los Boy Scout ¿ya? para hacer diferentes trabajos ¿ya? ¿y por qué tiene este nombre? porque tienen estas líneas que son líneas de ISO indisponibilidad que ayudan a seleccionar fácilmente tu equipo crítico Jack Knight ¿ya? que es este gráfico tiene cuatro cuadrantes el cuadrante agudo crónico que deseamos que ninguno de nuestros activos y ninguno de nuestros componentes esté ahí ¿por qué? porque tiene una alta tasa de falla en nuestro eje X va a estar el número de fallas en nuestro eje Y va a estar el MTTR el tiempo promedio entre reparación el tiempo promedio que me demora en reparar una falla acá por ejemplo tengo la tolva la tolva me dice que tiene una alta falla repetitiva falla y además para repararlo me lleva bastante tiempo ejemplo el convertidor de torque tiene poca falla tiene poca falla y cuando falla lo reparo rápidamente entonces puedo pensar que he ido generando actividades nuevas he ido mejorando mis procesos de mantenimiento al convertidor de torque pero tengo un problema con los que están acá entonces la gestión del mantenedor de la gerencia de mantenimiento va a apuntar a estos elementos de alguna manera tengo que llevar estos elementos hacia la zona de control acá DT300 DT200 DT100 son los downtime significa que el tiempo que ha estado afuera su equipo gracias a ese motor el equipo el camión el camión ha estado 300 horas más o menos afuera gracias al motor ha estado otras 300 horas más gracias al ator ha estado 50 horas fuera indisponible gracias al estanque de combustible por una falla y esa es la contabilidad que yo voy desarrollando y con eso yo puedo desarrollar una gestión asociado a mejorar esto y también ir controlando esto no porque esto esté acá nosotros nos olvidamos no las condiciones operativas del entorno del contexto operacional pueden ir variando y tengo que estar atento a siempre llevar el control de esto de acá entonces ahí su nombre Jack Knight esos cortes también el nombre correcto es la dispersión logarítmica de este gráfico que se hace en Excel y es muy instructivo es muy fácil de explicar y te lleva al control absoluto de todos tus componentes acá estimado en vez de componentes por ejemplo si yo estoy a cargo de una flota de camiones en vez de componentes puedo tener mi flota de camiones por ejemplo aquí va a estar el camión 028 acá va a estar el 142 y voy a ver también el comportamiento de cada camión y puedo empezar a ver oye ese camión que está allá que es el 043 ¿por qué tiene tantas fallas? analicemos veamos el operador el chofer veamos de qué año es veamos si hay que hacer un ajuste a su componente pero ya por último voy a saber dónde están mis actores esos malos actores que tengo que ir poniendo atención finalmente nosotros llevamos esto a generar planes de mantenimiento y como les comenté hay una transversabilidad de posibilidades de metodologías de mantenimiento que podríamos tener horas ya revisándola pero en definitiva un buen diseño tiene que prevenir el deterioro diagnosticar una avería aumentar el tiempo medio entre fallas y facilitar el mantenimiento disminuir el MTTR disminuir el tiempo de reparación ¿cómo disminuyo el MTTR? haciendo un buen diagnóstico desarrollando diagnóstico más eficiente por el tiempo y la premura voy a tratar de avanzar más rápido ya una máquina aplicadora de banda en donde lo que apunta es que nosotros ningún componente ningún componente de nuestro equipo quede sin una actividad de mantenimiento por más bajita que sea esa actividad de mantenimiento una simple inspección una limpieza por ende nosotros tomamos nuestro equipo y hacemos una especie de despiece de nuestro equipo hasta llegar a los elementos de nuestro equipo siempre tenemos que tener claro cuál es la funcionalidad cuál es la función de nuestros componentes de nuestro equipo de nuestro sistema de nuestro subsistema datos técnicos datos técnicos solamente importantes ¿por qué están importantes estos datos técnicos? ¿por qué? porque aquí está la función principal si no logro ese torque es que tengo una falla parcial en definitiva ¿qué logramos con esto? generar un plan maestro en donde voy a tener por ejemplo todas las actividades para cada componente cada componente por más pequeñito que sea va a tener una actividad por último un chequeo de los pernos de anclaje ¿ya? va a tener la dotación y la HH donde yo apunte cualquier actividad y me aparezca una cartilla una orden de trabajo ¿ya? me aparezca ahí lo que hay que hacer ¿cómo hay que hacerlo? ¿cuándo hay que hacerlo? planificación programación recuérdelo ¿ya? finalmente tenemos que tener la concepción de que al hacer el análisis causa raíz disculpen el análisis de criticidad ¿ya? voy a ver cuáles son mis activos más críticos ¿ya? voy a tener activos con baja criticidad voy a tener activos con alta criticidad dependiendo las políticas de mantenimiento yo voy a decir mira los de tal número por ejemplo los que me den de 200 para abajo voy a mantener un mantenimiento asociado a lo que me indicaba el proveedor el fabricante yo ahí no me preocupo de nada más de hacerle caso a lo que me indicaba el fabricante pero los que tienen una alta criticidad tengo que ver esta alta criticidad es porque afecta al medio ambiente porque afecta a la seguridad por ende tengo que hacer un análisis ¿ya? de cómo podría afectar ese equipo al medio ambiente y voy a generar nuevos planes de mantenimiento nuevas propuestas de tareas de mantenimiento acá lo mismo lo vi a usted en antes explicando más o menos este racimo es lo que hay que hacer tengo mi equipo empiezo a hablar de los diferentes sistemas de los componentes de los elementos por ejemplo acá yo tengo la rueda de capacho una unidad de traslación aquí ya hablo de los elementos de un motor reductor un motor y a cada uno de ellos yo genero una actividad de mantenimiento preventiva ¿ya? para generar lo mismo un plan matriz un plan matriz en donde ningún componente me quede sin una actividad de mantenimiento ¿ya? una fichita una fichita una ficha de mantenimiento una ficha de actividad ir generando las buenas prácticas si usted dice que acá tiene que ir a desarrollar un torque agreguele una fichita para que el trabajador o el alumno en este caso diga ah ya tengo que generar un torque voy a ver qué tipo de calidad de mi perno es si un grado 5 un grado 8 ah por ende tengo que generar tal torque porque un métrico una pulgada ya necesito tal torque ahí usted va a generar también con el cuidado si están en en las en grado SAE o en ISO ahí usted va entregando las diferentes tablas ¿ya? ¿qué insumos tiene que llevar? esta llave de torque por ejemplo ¿ya? y nunca dejar de lado la programación de mantenimiento voy a avanzar en esta etapa porque aquí estaban las siete preguntas del RCM que creo que lo podemos ver en otra oportunidad y Angélica tiene la presentación así que ahí es más aquí a partir de un RCM ¿ya? se levantan los instructivos los instructivos de mantenimiento en donde generamos lo mismo actividades procedimientos ¿ya? la RP los EPP que tenemos que llevar los insumos que tenemos que llevar desde partes de seguridad apagar la máquina desenergizar bloquear usar los candados de seguridad todo eso tiene que estar incluido ahí en cada instructivo la fase 5 la programación del mantenimiento bueno es saber finalmente cuál es la cantidad ¿ya? la cantidad de intervenciones que yo tengo que desarrollar esto se obtiene mediante dos curvas la curva del costo de intervenir con la curva de fallas esta curvita roja ¿ya? mire esta curva roja va creciendo porque acá yo tengo costos costos va creciendo a medida que yo aumente la cantidad de intervenciones que yo vaya a desarrollar en mi equipo ¿por qué? porque estos son los costos de intervención lo que voy a gastar en intervenir no solamente en el desarrollo de la actividad propiamente tal recuerde que yo este equipo al desarrollar la actividad lo tengo que detener por ende al detenerlo dejo de ganar eso está incluido acá mientras más intervenciones yo genere más alta va a ser esa curva pero tengo una curva también azul esta curva azul me dice que si yo hago pocas intervenciones voy a tener mucho costo asociado a las fallas porque imagínense que yo voy a hacer dos intervenciones al año a mi equipo significa que va a ser una en mayo y otra en octubre ese equipo entre mayo y octubre ¿cuántas fallas va a tener? y al fallar se va a detener probablemente puede fallar en el momento más inoportuno por ende no me puedo quedar ni con esta curva ni con esta curva tengo que hacer la suma de las dos y después busco un mínimo recuerde que el Excel te entrega más o menos una línea de tendencia en donde yo puedo obtener una ecuación esa ecuación la podemos derivar sacamos el mínimo y tengo acá me dicen exactamente que con 26 intervenciones en el año usted va a tener los costos asociados más optimizados que puede tener para su equipo para eso tengo que seguir un diario de vida de todo mi equipo es mucho dinero que se tiene que incluir ¿por qué? porque tengo que mantener software asociado a cada una de estas actividades ¿ya? ahí para obtener las programaciones una vez que yo tengo esto yo sé cuántas veces tengo que intervenir tengo que hacer calendario ¿calendario de qué? calendario de programación ¿cuándo tengo que hacer esta actividad? ¿qué día? la fase 6 finalmente es trabajar con KPI ¿cuáles son los KPI claves del negocio? y una metodología importante es el SMART ¿ya? que me habla de que sus indicadores tienen que ser específicos tienen que ser fáciles de medir importante que sean alcanzables si no son alcanzables vamos a tener lo que comentamos al inicio ¿ya? trabajadores desmotivados también tengo que tener claro que van a haber indicadores que van a ser temporales que van a ser de cierto periodo hasta cierto periodo y después los tengo que ir variando el análisis del ciclo de vida como les comenté al inicio muchas de las inversiones que desarrolla una empresa se preocupa solamente de la punta del iceberg de el costo de la adquisición de ese equipo no ese equipo de allá es el más barato que está en el mercado ya compremos ese instalemos nuestra empresa un tema que pasó a mí cuando salí de la universidad estaba haciendo mi trabajo mi memoria desarrollé en una empresa de biocombustible esa empresa de biocombustible que estaba en Santiago en el 2008 en el 2006 aparece en el mercado en el 2008 2007 empecé a hacer mi trabajo ahí entregué mis conclusiones mi trabajo y al otro año falleció la empresa ¿ya? ¿por qué? porque decidió hacer compra de muchos instrumentos las cañerías eran de una empresa argentina nada con los argentinos ningún problema con ellos pero eran de muy mala calidad ¿qué conllevó eso? que no se preocuparon de esto los costos de mantenimiento los costos asociados a los repuestos finalmente la inversión pobre accionista pobres dueños ¿ya? tomaron una mala decisión ¿ya? la fase 8 y con esto terminamos ¿ya? es la implementación de filosofías ¿ya? filosofías de qué? filosofías de mejora continua un gran aliado de eso es el TPM con su base con su base que son las 5S y los diferentes pilares ¿ya? el mantenimiento autónomo es lo que conlleva que el operador sea el primer mantenedor porque el operador está todo el día con la máquina entonces sabe si suena un ruido extraño él ya sabe qué puede hacer ahí está la clave del éxito de muchos negocios la 5S clave en cualquier proceso de mejora continua ¿ya? despejar limpiar organizar estandarizar y disciplina aquí por ejemplo dos ejemplos asociados a una empresa que sus pasillos tienen productos materia prima no se sabe si este elemento que está acá cuándo va a ser usado ¿por qué? porque ves que van a usar este le ponen 5 cajas más encima por ende esa materia prima que está acá puede estar dos años allá abajo ¿ya? y el día que la van a usar está dañada se deterioró etc lo que hacen ustedes importante que su alumno no trabajen con equipos de esa forma hay que trabajar con equipos limpios ¿por qué? porque así yo puedo detectar la fuente de una fuga por ejemplo voy a detectar la fuente de la contaminación una fuga de aceite de lubricante ¿ya? de refrigerante etc la puesta en orden trabajar en estos conceptos saber que yo saco una llave genero la reparación y lo dejo donde tiene que estar ¿ya? codificaciones codificaciones de los componentes indicar que cada insumo que cada repuesto tiene un código y ese código me indica donde está ubicado para la facilidad de poder ir a buscarlo cuando tenga que hacer uso de ello ¿ya? la estandarización por ejemplo acá hay ejemplos que se desarrollan en la BAT en Chile Tabaco ¿ya? aquí también se aprecian algunas herramientas visuales fáciles de entender a los trabajadores ¿ya? que las tareas día a día que se tienen que ir desarrollando la disciplina es un tema mucho a más largo alcance eso se va desarrollando obviamente con el ejemplo ¿ya? la confiabilidad humana que hoy en día es un éxito en muchas industrias que se preocupan entonces del conocimiento de la habilidad y destreza y las conductas ¿ya? en este triángulo para entregar capacidad y generar resultados he llegado a la última diapositiva de mi presentación ¿ya? la empresa es lo que su gente es y será lo que su gente será capaz de llegar a ser por ende tengo que preocuparme tanto de la calidad de vida de mis trabajadores de que mis trabajadores estén motivados de la capacitación constante del crecimiento y desarrollo familiar por eso la empresa más grande hacen no sé el día del niño celebran el día del niño la navidad ¿por qué? porque se sacó ese concepto que el trabajador lo único que quiere es un bono ¿ya? la empresa se tiene que preocupar más que solamente de ese bono se trata de una satisfacción humana y laboral sentirse feliz en lo que está desarrollando es más yo me hubiese ido a trabajar en la industria probablemente me hubiese cambiado un par de veces en varias industrias ¿ya? en cambio llevo 10 años trabajando y no me he movido porque creí que estar enfocado en la educación me llenó me llenó tengo una satisfacción humana laboral ver el crecimiento en ver por ejemplo ahí a dos de mis ex alumnos que ahora están acá desarrollando también actividades es genial es genial y es impagable muchas gracias 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 gracias